Han pasado dos meses desde que vi por primera vez a Cartoon Cat, un monstruo con apariencia de gato caricaturizado. Este primer encuentro no resultó nada bien y fue lo que me hizo decidirme a cazar a estas criaturas, las mismas que el artista Trevor Henderson dibuja. Recientemente se me apareció por segunda vez Long Horse, un ser de apariencia fantasmal para advertirme sobre el regreso de Cartoon Cat. Y esta vez vamos a estar preparados. Hola dudes, yo soy Lane. Las investigaciones sobre Trevor Henderson me han llevado a enfrentar la culpa. ¿Cómo matas a una caricatura? Es lo que he estado pensando estos últimos días. Hombres lobo, estacas de plata. Vampiros, crucifijos. Pero, ¿una caricatura viviente? Lo más lógico quizás sería utilizar agua. Después de todo, las caricaturas antiguamente estaban hechas de tinta. Pero, ¿esta criatura realmente está hecha de tinta? Últimamente he estado recibiendo visitas muy extrañas. La primera, de Long Horse. Esta criatura fantasmal que viene a advertirme que peligros se acercan. Este es un ser bueno. No trata de dañar a los humanos. Simplemente viene a decirme que voy a volver a encontrarme con una criatura que yo personalmente odio mucho. Creo que sobra decir a quién se refiere. Desde que escucho su advertencia, me vuelvo ansioso por el segundo encuentro con Cartoon Cat. Y aún así, termino sorprendiéndome. Porque la verdad es que no me lo esperaba tan pronto. Aquí llega mi segunda visita. Esa misma noche, despierto. Algo está fuera de lugar. Al estar en mi cama medio dormido, puedo escuchar cómo abren ligeramente la puerta de mi cuarto. Y aquí me lo encuentro. Cartoon Cat me está observando desde afuera de mi habitación. Abriendo lentamente para asomarse. Me quedo paralizado. Mi mente está en blanco. Estoy tan sorprendido que ni siquiera puedo reaccionar. Aquella criatura se me queda viendo unos segundos con uno de sus aterradores ojos. Después, procede a cerrar la puerta y parece irse. Algo muy extraño acaba de ocurrir. Y la verdad es que no lo comprendo. Me levanto de inmediato, reviso la casa y no lo encuentro. Sea cual sea la razón por la que vino, ya no está aquí. Quieren saber de quién fue la tercera visita extraña que tuve. Esa misma tarde, estaba preparándome algo de comer. Y entonces escuché una voz extraña. Esta voz ya la había escuchado antes. Pero esta vez fue diferente. Porque no fue solo una voz. Aquella figura se materializó. Aunque de una manera muy difusa, apenas se lograba distinguir algo más que una mancha blanca de luz. Y claro, esta tercera aparición se trata de la chica que murió en el primer encuentro con Cartoon Cat. Aquella suscriptora que me acompañó. Esta me dice que tenga cuidado. A mí me cuesta articular palabras. Me disculpo con ella. Esta me pregunta ¿por qué? Le respondo que me estoy disculpando por lo que pasó en aquella fábrica abandonada. Ella me responde que nunca me culpó, pues sabía que yo no tenía malas intenciones. Le digo que de todas formas me siento culpable. Me he sentido culpable desde el primer día. Ella continúa diciéndome que me quiere ayudar. Y que hay una razón por la que Cartoon Cat me dejó vivir. Una razón que tengo que descubrir yo mismo. Ni siquiera ella sabe por qué. Finalmente, una de sus manos, sus manos materializadas en luz, apuntan hacia una pared. Es curioso porque yo no lo había notado, pero en esa pared hay algo que no había antes. Es una especie de dibujo hecho con tinta negra. Parece ser un lugar, una estructura. Es una especie de plaza comercial o algo así. Un lugar que más o menos puedo reconocer. Me pongo a investigar y a comparar fotos en internet con aquel dibujo. Justo como lo pensé. Se trata de una plaza abandonada que queda a unos kilómetros de distancia. El fantasma de aquella chica deja de materializarse físicamente. Sin embargo, todavía puedo escucharla en mi cabeza. Me dice que tenga cuidado, porque ella ya sabe lo que voy a hacer. Aquel gato me dejó una pista. Una pista para que lo siguiera. Llevo armamento que me consiguió mi contacto de la fundación, así como un vehículo. También tengo el collar que me dio la bruja, la lágrima de Lázaro. Este tiene diferentes efectos, como inhibir el dolor, curar heridas, repeler ciertos ataques e incluso puede dañar a cierto tipo de criaturas. Aunque solo sé utilizarlo de manera superficial, todavía no soy capaz de usar todo su poder. Y además su energía puede agotarse, teniendo que esperar un momento antes de volver a usarlo. También tengo un dron, que es un prototipo experimental que me dio uno de los equipos de investigación de la fundación. Obviamente me lo dieron en secreto para poder probarlo y ver qué fallas se encuentran en él. Supuestamente sigue órdenes de voz mías y tiene una especie de inteligencia artificial, pero todavía no sé qué tan eficiente va a ser. Ah, ¿no me has dicho qué monstruo vas a buscar? Ah, no te preocupes mucho por eso. Solo es una pista, ¿sabes? Lo más probable es que no sea nada. Ah, mentiroso. Voy a estar bien. Ah, mentiroso por dos. Voy a regresar pronto. Llego conduciendo a la plaza comercial. Está completamente vacía y en ruinas. Algunas secciones están derribadas y partes del suelo también se han caído. Esto porque fue construido en un terreno un tanto inestable. Esta también es la razón por la que no se ha intentado volver a reconstruir, además de los altos costos y riesgos que esto convendría. Como se imaginará, la entrada está destrozada, así que logro meter el auto con mucho cuidado. No hay ningún guardia de seguridad en el lugar, aunque si esta es realmente la guarida de Cartoon Cat, dudo mucho que cualquier guardia dure mucho tiempo en este puesto. En el interior, los locales están vacíos, lógicamente, y algunas partes del suelo son prácticamente fosas. Dejo el carro estacionado en medio de la plaza para no romper más el suelo si sigo avanzando. Saco el drone y le pido que busque movimientos en el piso de arriba. Este pequeño robot es muy diferente a los drones normales. Tiene cámaras, sensores y un par de pinzas hidráulicas que sirven como manos para sostener cosas. Parece un diseño bastante completo. Mientras mi compañero mecánico explora las partes de arriba, yo inspecciono la parte de abajo. Me preparo con algunas armas. Logro escuchar algunos sonidos, pero el eco no me permite identificar el origen exacto de estos. Esto hasta que veo como de uno de esos agujeros del suelo sale una figura negra. Gigantescos brazos cargan un cuerpo elástico y largo. Cartoon Cat me observa. Sin duda, me estaba esperando. Se acerca lentamente hacia mí. Lo primero que hago es lanzarle dos granadas incendiarias directamente a su cuerpo. Este se prende en fuego. Y de manera casi cómica intenta apagarse a sí mismo. Es igual que en una caricatura. Tomo una de mis armas que lanza una red hacia ese monstruo. Logro atraparlo. Y la particularidad de esta red es que en el momento en el que captura al objetivo, ésta empieza a electrocutarlo. El gato parece sentir los electrochoques. Le empieza a costar moverse bien. En ese momento regresa mi dron y le pido que prepare más armas para mí. Mientras tanto, de la parte de atrás de mi vehículo saco un tanque lleno de gasolina y lo ruedo hacia la criatura. Cuando éste alcanza su objetivo, le disparo y se prenden llamas. Una gigantesca bola de fuego envuelve al monstruo. Y éste pareciera empezar como a derretirse. Se desfigura su cuerpo y su rostro. Mi dron me pasa otra arma. Un rifle para continuar inmovilizándolo. Me acerco lentamente a la criatura y veo como se retuerce. Comienza a gritar. Suena como una bestia. Lentamente comienza a levantarse. Y con sus dos manos se quita la red que tenía encima. Todavía estando en llamas. Éste entonces acerca su mano hacia mí lentamente. Yo le lanzo directamente uno de los proyectiles para inmovilizarlo. Es como un artefacto metálico que se adhiere a su guante. Y cuando éste se pega, se enciende una luz que provoca que el peso lo haga caer al suelo. Es como un objeto que manipula la gravedad y la vuelve más pesada en ese punto. Teniéndolo inmovilizado, mi dron me lanza otra arma y logro atraparla. Se trata de un rifle que utilizo para criogenizar la mano de Cartoon Cat. Continúo criogenizándolo hasta que su brazo completo se vuelve un cubo de hielo. Este ser intenta moverse, pero en un acto brusco termina desprendiendo su extremidad. Al perder su brazo, éste parece confundido. Antes de que pueda hacer otra cosa, el cuello de esta criatura se estira y dirige su rostro hacia mí. Con sus dientes, toma el arma que utilicé para criogenizarlo y la lanza lejos de mí. Antes de que pueda hacer algo, éste golpea el piso y se rompe debajo de nosotros. Ambos caemos unos cuantos metros a una especie de sitio lleno de pasadizos. Me levanto lentamente. Veo al gato cerca de mí y éste sale corriendo. Lo persigo por una especie de túneles, aunque no sé si esto sea lo más inteligente. Está todo demasiado oscuro. Avanzo hasta encontrar un espacio grande que está lleno de hojas de papel en el suelo y por el que cae bastante luz de una grieta de arriba. Éste tiene que ser el agujero por el cual Cartoon Cat salió cuando llegué aquí. Esos enormes pedazos de papel en el suelo tienen dibujos hechos en tinta negra de diferentes personajes muy parecidos a Cartoon Cat. Son como diferentes animales, pero todos con el mismo diseño con el que se dibujaría Cartoon Cat en una hoja de papel. Veo como esta criatura, en una de esas hojas, pinta un brazo muy parecido al suyo. Entonces pega su cuerpo a ésta y el brazo que estaba dibujado cobra forma y se convierte en una extremidad nueva para Cartoon Cat. Ese maldito acababa de recuperarse, así como si nada. Pero lo más extraño es que el resto de los dibujos parecían también comenzar a cobrar vida. Aquellas figuras del papel empiezan a levantarse, empiezan a emerger y aquella tinta se comienza a materializar en objetos sólidos. Sin embargo, algo muy extraño ocurre. Y es que cuando están a punto de cobrar forma, cuando están a punto de crearse por completo, estos explotan y llenan todo de tinta. Es como si Cartoon Cat tratara de recrearse a sí mismo, pero los intentos fueran fallidos. Uno de estos dibujos, sin embargo, logra sobrevivir y logra materializarse. Es una especie de criatura con brazos largos y parece tener el rostro como de un perro. Tiene una apariencia muy similar, sin embargo, a la de Cartoon Cat. Con sus orejas caídas, con una expresión de incredulidad, nos ve al gato y a mí y parece estar nervioso y asustado. Cuando trato de acercarme a esta nueva criatura, esta especie de perro sale de ahí rápidamente. Parece estar huyendo. Ágilmente logra escalar hasta la superficie. Volteo a ver entonces a Cartoon Cat y este tiene una sonrisa mucho más grande de lo habitual. No estoy seguro que acaba de pasar, pero parece haberlo hecho feliz. En ese preciso momento, aparece mi dron y deja caer otra arma justo enfrente de mí. Aquel gato al ver esto, simplemente usa uno de sus brazos para salir rápidamente de ahí. Tengo que escalar para salir de ahí. No sé si voy a poder perseguir a aquel gato, pero de algo estoy seguro. Tengo que encontrar a aquella criatura extraña que acaba de ser creada. Todavía no entiendo qué es lo que intenta Cartoon Cat. ¿Por qué me deja vivir? ¿Y cuáles son las intenciones de esas criaturas que es capaz de crear? No olvides ver el resto de la saga de Trevor Henderson en mi canal. Hay una playlist con todos los capítulos en orden cronológico. Y si me quieres apoyar, comparte mis videos, activa la campana de notificaciones que es muy importante y regálame tu like y tu comentario. Lo apreciaría mucho. También puedes seguirme en redes sociales y en mis otros dos canales. Yo soy Lain. Nos vemos en otra. La intendente. Esto se va para los bloopers. No, no es cierto. Esto sí. Haz la casa para allá. Y pon el tubico en ti mismo. Ya, que se me acabó la pila. Bunk.